Vamos a recordar esa canción que se llama y nos dice Viento ¿Te acuerdas? Vamos a bailar todo el mundo, se llama Viento La Pabinomanía Flexinomía Difundiendo el movimiento sonidero Suscríbete ¡Alza para la rola chinis! ¡Toda la UDG! ¡Adiós! ¡Esto se llama Viento! ¡Hoy estamos en el homenaje a San Judas Sadeo! ¡Y dice! ¿Cómo se llama esa rola? ¡Súpera Fer! ¡Roba chinis, vantos locos! ¡Alza para el Popochas! ¡Y el Chilis! ¡Ajá! Tu amigo y yo con la madre en mí ¡Escúchala! ¡Ajá! ¡Como aquel entonces! ¡Sin que ya era un niño! ¡Y en esa pobreza! ¡Qué felicidad! ¡Escúchala! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso nos dice Viento Samos! ¡Con todos los pelones! ¡Ahí va! ¡Royer Geras, Gary! ¡Para Eli! ¡Ese famoso Calaco! ¡Toda mi gente! ¡Santiago Whisky Luca! ¡Santando! ¡Esta noche nos acompaña Toño Coca! ¡Adiós! ¡Estamos con los pelones! ¡Sensación Cane! ¡Adiós! ¿Te acuerdas? ¡Y dice! ¡Se llama Viento! ¡Viento! ¡Alza para Andrés Sandi! ¡Toda la banda eco conguera! ¡De la Priso! ¡Sóper Chulala! ¡Ajá! ¡Esto se llama Viento! ¡Para toda la gente de la cantina! ¡Un saludo! ¡La Padrino Manía! ¡¿Cómo se llama esa rola, mi niño?! ¡Ajá! ¡La Padrino Manía! ¡Ajá! 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 ¡Esto nos dice Viento para... ¡Para mi canal de cochos! ¡Ajá! ¡O no se acompaña, dice! ¡Y carnal Argenis! ¡O no se acompaña, sí señor! ¡Vamos a mí un canal! ¡Sóper a mi amiga prenda! ¡Ajá! 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 Todos los casi guapos, ese pajarín, mosco, hambre, peluso, sobe, toda la banda, zapacho, culhuacán, la vaina manía, sensación, caney, sensación, caney. Esa noche mi carnal, Raymundo, y los petroleros. Ajá, para Saúl López León, Alí, Pérez, Grecia, Julio, para Claudia, Sergio, Gabriel, Emilia, por siempre. DJ Ángel Campos, el patrino, sin focín, caney. Son por el Popochitas, D-Lamboy, Chimis, ese tetón, todos los velados de Transval de las 178. Los velados de Transval. Ajá, son por el puerto, Demo y los velones 186. ¿Cómo se llama esa cumbia, menito? Y en todo, voy a acelerar, como la gente se ha ido, en todo el recéptico. Hablamos de la predicción, Hablamos de la Magdalena Culhuacán. Hablamos de la Magdalena Culhuacán. La banda de la perdición. Como aquel entonces, que dice que yo era un niño. Y dice... En esa pobreza, que feliz yo era, bien, no vuelve a ser, como ayer, para sentir el comienzo de mi vida, y el comienzo de mi historia. Agoniza y se va. Agoniza y se acaba. Se va. Hasta por el vigor y la banda burra. Todo el peñón de los baños. Y la banda burra. Flipsymanía. Difundiendo y movimiento cendero. Suscríbete. Ese colombiano está enciendo. Todos petroleros 182. Ajá. Agoniza y se va. Dice... Flipsymanía. Sinsasión Caneí. Sinsasión Caneí. Sinsasión Caneí.